Continuamos con más información. Les contamos que el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, visitó la parroquia Caucahuita para hacer la entrega de insumos a los hogares para crecer. Durante la jornada, Ocariz agregó que 62 bloques del sector fueron atendidos con el sistema presupuestario participativo. Sobre su precandidatura, la gobernación de Miranda aseguró que de ganar las elecciones, su despacho le dará respaldo y continuidad a este tipo de actividades. Hablamos de que este tipo de proyectos no solo continúan, sino que se profundicen, porque desde la gobernación nosotros vamos a estar pendientes de trabajar en conjunto con las alcaldías, igual con el apoyo del gobierno central, con Enrique Capel, el presidente de la república, para tener cada vez más recursos, más posibilidades y, por supuesto, más capacidad de atención a la comunidad. El mandatario municipal agregó que el próximo martes será inaugurada la cancha de fútbol Pedro Febles para incentivar el deporte en la zona. expresó que en la actividad estará presente el técnico de la Selección Nacional de Fútbol, César Farías.